En un día con múltiples noticias, por un lado la más relevante de todas, porque tiene que ver con el bolsillo de millones de argentinos, es la sanción ayer en el Congreso de la Nación, más particularmente en el Senado, de la nueva fórmula jubilatoria que hoy por la mañana el presidente ya anunció que la va a vetar y además dijo que la va a vetar de manera completa. Antes había dicho que iba a vetar algunos artículos, hoy ya dijo que va a vetar de manera completa. Veremos qué pasa después cuando efectivamente se dé el veto de manera oficial, más allá de la palabra del presidente. A su vez, lo de ayer generó idas y vueltas entre varios actores políticos que siguen hasta la hora de ahora, hasta las 4 de la tarde, donde Bullrich se enojó con Macri, Macri no se entendió bien si criticó o no a los senadores del PRO, Milley mencionó en algunas cosas a Macri que no le cerraban, a su vez también Milley le tiró a Villaruel. Bueno, y así al infinito y más allá. Pero hay otras cuestiones para conversar y por eso estamos en comunicación con la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Guadalupe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes a todos y a la audiencia sobre todo. Gracias por atendernos. ¿Cómo sobre todo? ¿No bajás el precio a nosotros? Como que no te parecemos tan relevantes, evidentemente. Todos somos relevantes, pero la gente es más importante siempre. Y ¿sabés qué es lo gracioso? Esta cosa que vos decías, recién pensaba, ¿no? Este que le dijo, que vino, que contestó, y en el camino están los jubilados que no saben cuánto van a cobrar el mes que viene. Bueno, quería arrancar por ahí, porque vos fuiste, dentro de los 6 senadores del PRO, la única que votó todo a favor, es decir, que acompañó la nueva fórmula jubilatoria. ¿Por qué tu decisión de votar, no solo en general, sino también en particular todos los artículos? Porque me parece que los jubilados no pueden ser los últimos siempre permanentemente. Entonces, es cierto que la situación que viven hoy los jubilados no es responsabilidad de este gobierno, de Javier Milei, es cierto que vienen con una especie de desidia y abandono permanente. Ahora sí, la responsabilidad de gestionar y de establecer prioridades sí es del gobierno. Entonces, siempre hay una manta corta en términos presupuestarios. Y estamos de acuerdo, nos parece genial e indispensable la macro ordenada. Ahora, cuando vos terminaste con la macro ordenada, empieza la micro. Y en la micro vive la gente. Entonces, vos ahí tenés que elegir prioridades. La prioridad son los evasores fiscales, que no pagaron nunca y ahora los dejás que vengan a tasa cero. La prioridad son las empresas internacionales que vengan a poner empresas, pero que se lleven toda la plata sin pagar impuestos. La prioridad es la SIDE, la prioridad son los viajes internacionales a actos en partidos políticos de otro país, o la prioridad son los jubilados, o la prioridad son la educación. En función de eso, como yo tengo clarísima que las prioridades son las de educación, las de los jubilados, es que vote de P a PA completamente de acuerdo, porque para mí esas son las prioridades una vez la macro ordenada. Ahora, Guadalupe, te escucho, y no porque vos hayas cambiado de opinión, porque hace tiempo te conozco y sé que venís pensando más o menos lo mismo, pero el escenario dentro del PRO claramente se ha corrido, y el espacio mayoritario del PRO, en muchas cosas de las que acababa de decir, no piensa como vos. Vos, cuando hablás, me parece que estás más cercana a gente de otros espacios políticos, como puede ser, no sé, Martín Lustó, o como puede ser otros dirigentes. Vos estás pensando en algún momento en irte del PRO, en abrirte del PRO, en formar un nuevo espacio político, en conformar un espacio político más grande? Yo estoy en el mismo lugar que estuvimos siempre, pensando lo mismo que pensamos siempre, estando en el mismo lugar que fundamos hace muchos años, porque yo era de las que juntaba firmas en Acoite y Rivadavia para armar el PRO como espacio plural, que creía en el Estado, que creía en su eficiencia, que tuvimos un gobierno nacional que estableció la reparación histórica, que hizo una ley con todo lo que significó donde la jubilación se ajustaba por inflación. La verdad que yo estoy en este lugar y no pienso irme de estos lugares donde estoy. En todo caso serán los demás los que tienen que explicar por qué cambiaron y de pasar de la reparación histórica a vetar cualquier tipo de movilidad social de los jubilados, no sé, tendrán que explicar lo otro. Yo estoy en el mismo lugar que siempre. Con tus compañeros de bancada, salvo, bueno, hubo una senadora que sí votó todo en contra, después los otros cuatro restantes del bloque PRO votaron a favor en general y votaron en contra algunos artículos en particular. Con ellos, ¿tuviste intercambio también acerca de esto? ¿De por qué votaban en contra de algunos artículos clave de la nueva fórmula jubilatoria? Nosotros tenemos una excelente relación en el bloque y sí, hablamos y ellos saben lo que yo pienso y yo les doy mi opinión respecto a lo que yo sé de técnica legislativa y los artículos y lo que ellos sí habían decidido es votar en contra tres artículos que fundamentalmente eran los tres artículos que en la propuesta que había acercado el oficialismo, es decir, en el dictamen de minoría no estaban incluidos, lo que es lo del RIPTE, lo de la canasta básica y lo de las provincias. Era definitiva lo que el gobierno quería, porque recordemos que el capítulo 1, el artículo 1, que es el de cómo se conforma la movilidad jubilatoria, está en el DNU, con lo cual lo veían lógico. Y ellos decidieron ir por ese camino porque entendían que la ley iba a salir indefectiblemente y manifestaron su opinión de acuerdo a lo mismo que plantea el gobierno en estos artículos. Lo que pasa es que después apareció hoy a la media mañana el presidente con un veto total. Entonces, bueno, la verdad que no sé qué están conversando respecto a eso. Como yo voté todo a favor y voy a seguir votando todo a favor, supongo que no estoy en esa disyuntiva de tener que evaluar qué hacer. Estamos hablando con Guadalupe Taliaferri, senadora del PRO. Guadalupe, ¿cómo te va? Nico Finentino te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Mauricio Macri tuvo alguna intervención en la decisión, en la forma en la que votó el bloque del PRO? La verdad que no podría darte cuenta de eso. Nosotros el martes estábamos conversando, evaluando, ellos estaban evaluando la postura y no sentí que hubiese una indicación específica de Mauricio respecto a qué hacer. No sé si durante el miércoles, durante el día tuvieron una indicación. Sí sé que estaban votando con los tres artículos en contra, que era lo que pedía el Poder Ejecutivo. Pero desconozco si hubo una conversación, como mi voto era muy claro. Y ya saben que lo que creo voto, nos pasó en la ley base, nos pasó con universidades, nos pasó con el paquete fiscal. Bueno, no fui parte de esa conversación, así que no puedo decir si tuvo una indicación, una orden o no. La pregunta es porque es curioso que uno entiende que las razones por las cuales algunos senadores, del PRO no es tu caso, después no acompañaron algunos artículos, pero cuando la misma ley, exactamente la misma ley, pasó por la Cámara de Diputados, el bloque del PRO completo votó en contra. Y en el Senado, completo votó a favor, en general estoy diciendo, ¿no? Y la pregunta era esa, si había cambiado algo o cómo era el funcionamiento orgánico, que con dos meses de diferencia había habido una postura tan contrapuesta. Es cierto que hubo una postura muy contrapuesta. También es cierto que pasaron muchas cosas en el medio. La verdad que cuando la media sanción vino al Senado, muchos senadores, entre los cuales me incluyo, le manifestamos al gobierno que podíamos encontrar un punto intermedio entre cobrar el 8% retroactivo a cuando se apruebe la ley o cobrarlo enero, podíamos encontrar un mecanismo distinto, podíamos ver algo con los bonos. La verdad que pasaron dos meses, el gobierno no acercó nada. Pero en el camino pasó la SIDE, en el camino pasaron una maquinaria enorme de trolls desde el Estado agrediendo a periodistas. Supongo que los senadores, mis compañeros de bancada, habrán evaluado estas situaciones respecto a... Que es muy difícil levantar la mano y decir esto en contra de los jubilados. Yo entiendo. Está claro. Y pasa que uno actúa en función de eso. Entonces, si no estás de acuerdo, no lo votás. Guadalupe, hace un rato, Patricia Bullrich, en relación a este tuit que te estábamos preguntando de Mauricio Macri, donde él salía a decir, el expresidente que apoyaba plenamente el veto que Javier Milei había anunciado, Bullrich salió a contestarle al expresidente y le puso, uno está a favor o en contra del cambio, está mal, mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Basta de especular. ¿Vos cómo tomás estas palabras y estas afirmaciones de Bullrich? La realidad es que hoy los jubilados se levantaron sin saber qué van a cobrar, cuándo van a cobrar, cómo van a cobrar. Digo, tenemos más del 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza. Digo, baja la tasa de venta de alimentos de primera necesidad, baja la productividad, sigue bajando. Tenemos problemas con la tasa cambiaria. Me parece que una ministra de seguridad tiene que estar ocupándose de temas mucho más relevantes. Me parece que esta discusión personal por Twitter para la interna es caro a la sociedad. Es todo lo que la sociedad le dijo a la Argentina que no quería más. Guadalupe, al menos la última de mi parte, debería en algún momento el Senado discutir el DNU 656, que le asignó 100 mil millones de pesos de fondos para gastos reservados. De la SIDE, el bloque del PRO en el Senado va a hacer lo mismo que hizo la mayoría del bloque del PRO en diputados, que es acompañar el rechazo al decreto. Desconozco, porque yo manifesté desde mi primer momento que yo iba a votar en contra, aún antes de la indicación de lo que pasó en diputados. También es cierto que puede ser que sea una parte de una estrategia de votarlo, rechazarlo en diputados, pero ir aguantando en Senado para tener otra conversación, porque lo que también pasa en este, y lo he manifestado, yo lo que siento es que hay una postura de un sector del PRO de ir midiendo la cancha y cuánto poder tengo para mostrarte que me necesitas, y ser parte de las listas, y ser parte del frente electoral, y ser parte del gobierno. A mí no me interesa esa postura, entonces tengo claras mis convicciones. Yo no sé qué va a hacer el bloque del PRO con el DNU de inteligencia, si fue parte de una estrategia para negociar, para mostrar poder, o fue una convicción. En el caso mío es una convicción, no es la manera de tener fondos reservados, aún creyendo y convencidas de que la SIDE tiene que tener una estructura de inteligencia como tienen todos los países, no es ni el modo ni la forma, y sobre todo que sabemos que probablemente esté destinado a grande cantidad de tuiteros. Te voy a la última. ¿Crees que Macri está especulando? Te pregunto esto porque, por un lado, el otro día le pidió a sus diputados que salgan y voten en contra de los fondos reservados, que den cuero y que voten en contra, y después hoy salió con este tuit bancando al presidente, mire, como si hubiese un doy y no doy al mismo tiempo, como un ida y vuelta. ¿Crees que eso forma parte de algún tipo de especulación de cara al año electoral y de la conformación de algún tipo de alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? Yo no puedo saber qué está especulando o planificando Mauricio. Yo lo que sí siento es que no me siento cómoda con ese escenario. Hace tres meses era votar a Libros Cerrados sin decir ninguna palabra con evasores fiscales, blanqueo, testaferros, y ahora de repente podemos empezar a marcar diferencias. Entonces, la verdad, yo no sé cuál es la estrategia, a mí no me representa. Yo desde el día 10 de diciembre dije que soy oposición. De hecho, yo estoy en un espacio y estaba en un espacio y sigo creyendo. Yo no llamé a votar a mi ley, yo no hice el pacto de acá, Suso. Yo creía que no había que acompañar a mi ley, a ninguno de los dos. Llamé a votar en blanco. Entonces, me parece que en estos últimos ocho meses, bueno, es como un comportamiento errático. ¿A qué se debe? Desconozco. Yo creo que sí, efectivamente, el presidente del partido tiene vocación y voluntad de integrar algún tipo de alianza electoral, estratégica, política. Si es convicción o especulación, ya no puedo decirlo. Guadalupe Tareferri es senadora del PRO. Guadalupe, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Que tengan lindo viernes. Hasta luego. Un saludo.